y lo ratificamos. Si ellos no son capaces de brindar el servicio de policía y de garantizar a través de estas medidas estratégicas la seguridad para su pueblo, denos la policía, que nosotros lo hacemos y lo hacemos con transparencia y con responsabilidad y con seriedad. Tan es así que en las áreas donde se ha desplegado la Policía Nacional hemos reducido la ocurrencia delictiva y hemos reducido el homicidio. Eso es otra cosa que no dicen los medios. En Cátedra se han reducido los homicidios casi del 25%. Ahí lo conectamos con el tema inicial, ministro. ¿Hay censura sobre los logros en materia de seguridad, por ejemplo, Policía Nacional? Es parte del tratamiento mediático. La falta de responsabilidad al momento de abordar un tema y sobre todo para imponer una cultura del miedo que sirva como instrumento de dominación política o politiquera, quizás, para golpear ciertos sectores. Y lo veíamos ahora en el foro. Pero resulta anecdótico. Primero que Venezuela es uno de los países de Latinoamérica con la mayor incongruencia entre la percepción y la tasa real de victimización. ¿A qué lo atribuye? ¿Solo a los medios o hay otros factores? ¿O hay que investigar? Hay que investigar, pero fundamentalmente uno de los componentes que genera esa incongruencia con mayor fuerza es el tratamiento comunicacional, sin lugar a dudas. ¿Por qué se exacerban determinadas cosas? Por eso le preguntamos qué tipo de coberturas. Se manipula, se exacerba, se generan, digamos, unas dimensiones de miedo, de una cultura del miedo generalizada a través de datos, de cifras, que muchas veces sus fuentes son anónimas o no existen. ¿Se esconde la información de sucesos? ¿Se esconden los números de la criminalidad o víctimas de violencia? Nosotros hemos tratado el tema de los números con mucha seriedad, además porque no son números fríos. Se tratan de víctimas muchas veces, se tratan de hechos dolorosos, se trata de familias que han sido afectadas. Y por eso que el tratamiento de las cifras, nosotros le hemos trabajado de manera científica, para mí la tasa, la incidencia, determinar, digamos, los indicadores del desempeño policial, en fin. O sea, darle un tratamiento científico al tema de la seguridad. No así los medios. Tú das una cifra y el titular va a ser, mueren dos horas, o cada dos horas muere una persona, o 69 cadáveres entran a tal cosa, o... ¿Eso es cierto o es falso? Cuando se habla de que ingresan 100 cadáveres a la morgue, por ejemplo. ¿Eso es real o es falso? Fíjate tú, primero que nada, en la morgue ingresan cadáveres. Por distintas causas. Por distintas causas. Generalmente, ingresan cadáveres por distintas situaciones, por accidentes de tránsito, por violencia, por muertes naturales, o por algún tipo de accidente, caída de altura, etcétera. Pero tú, y además te invito para que tú veas que el tratamiento que se le da es generalizado. O sea, entran 69 cadáveres. No detallan, primero la fuente, y segundo, no detallan las muertes por accidente de tránsito, las muertes naturales, la muerte de una persona que se cayó accidentalmente, o la persona que se suicidó. Que no todo es producto de la violencia criminal. Sin embargo, ahí, ahí ingresan gente que cada vez es producto de la violencia. O sea, nosotros reconocemos que es un tema importante y estamos atendiendo. Y además hay una política, como nunca antes, en materia policial, en materia social, de inclusión, que son factores que inciden directamente en la tranquilidad. O sea, las nuevas ciudades socialistas, los nuevos acuerdos de convivencia, de socialización, que están haciendo en las comunas, el empoderamiento del pueblo para el control del desempeño policial.